Hemos llegado a los 900 suscriptores. Así que muchas gracias por el apoyo de ustedes. Especialmente para mis amigos, Alejandro Vargas Latino, Benjamín Trejo Latino, Vladciad 5, Tezantinos Oficial, WF94, Fabián Vargas, SGC282, JVision, ElFaz, QBYoutube, Smasero 2022, Leonardo Ramos de Ojeda, Sebastián Sarabia Rodríguez Latino, Gabriel Robles Latino, Chico Espartano, GES Esponjoso 2009, Trance Cat y especialmente para lo prenderos 100 kilos y Parker Latín. Y también más amigos como Joaquín Nintendo, Matthew Elías 20, Alana, Retro Televisión Programme Productions y Alepro 270810. Así que suscribanse para llegar mi meta de los 1000 suscriptores así que nos vemos. Que tengan una buena paz y que tengan una buena noche.